hola chicos y vemos un nuevo vídeo y hoy estamos jugando a cities skylines y ya ha pasado mucho pero hoy vamos a continuar a madrid así que a ver cargar cargar madrid que aquí está vamos a seguir con madrid me encanta madrid y de hecho voy a poner deshacerse aleatorios pero voy a poner pocos voy a poner pocos vale que no me pongan mil así que cargar estoy emocionado ya hace mucho tiempo que que jugamos a este juego que es una mierda pero bueno hay que continuar madrid la peor ciudad de españa así que hoy quiero hacer que madrid sea un peor así que quiero quiero hacer que todo lo bueno desaparezca de este pueblo así que digo si cargas o que vale así que primero primero hay que quitar esta zona que no me gusta hacer que sea parte de esta shit y ahora no sé por qué está esto aquí oa chaval esto es mejor no tocarlo el sergas no no podemos chicos nos queda ponerlo de vuelta aquí sunt explicar vale vale estaba aquí no está shit que este visto es porque porque el ministerio del interior desapareceowe me caigo en todas y estaría felices no tengo que pagar impuestos Aunque bueno, también me puedo mudar a Andorra Vale, a ver ¿Dónde está el edificio? Este es el gobierno Edificios de mierda, me cago en todo Vale, eso lo podemos quitar Chicos, esto lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pero sin la La cosa esta El hospital, la torre Hospital o lo que sea Eso no Y mirad, está todo el consumo No hay nada mejor que irse de compras, me cago en todo Este juego tiene El humor de este juego es una basura, tío A ver, ¿qué tiene? Ah, que es una tarjeta de crédito Bueno Es una tarjeta de crédito Vale, vamos a ver Chicos Os quiero decir algo, y es que últimamente En el Cities Skylines Estuve jugando mucho y he desbloqueado Todos los monumentos Literalmente Todos los monumentos Del juego base Lo he Lo he hecho Mirad El parque oficial Esto es oficial, ¿eh? A ver, a ver el parque este Lo voy a poner Aquí en el Gulag Y hablando de Gulag Vamos a comprar una zona Que seas Un Gulag Literalmente Os lo voy a decir después Como va a ser Pero yo quiero ver esto Tío, vaya puta mierda De parque Me cago en todo Basura de parque De mierda Tío Voy a bajar aquí El este Ahí ya Tío, no hay música Así que hay música Vale Museo de arte moderno Sí Chicos, recordad que estamos en la era franquista Así que Sí, eso Es que no tengo espacio Para poner esta mierda Me cago en todo Ok, ¿dónde pongo esto? Eh, estoy empezando a estresarme Tío Aquí, ala En miedo de la nada Perfecto Tío, voy a visitar Bro, ¿qué era eso? Tío, voy a visitar el parque Aquí, este Tío, parque no Eh Tío, ¿qué está pasando? Tío Yo creo que está Bueno Voy a visitar aquí El parque este, tío Eh Tío, ¿por qué digo parque? Me cago en todo Voy a visitar aquí Este museo, tío De arte moderno Bro, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con el puto control? Me cago en todo Ok Voy a visitar este museo No ¡Me cago en todo! Ok Mira Juego Como sigas Juego que voy a instalar este juego Y voy a jugar Solo a GTA V ¿Vale? Ok Vale Voy a visitar Este Este museo nuevo Solo tengo que ir aquí Girar a la derecha Y ir aquí Y porque No sé por qué Pero El museo Está en medio de la nada Oh, Dios Sí, he hecho un puente Esto creo que ya lo hice En el último vídeo El ave Tío, me encanta el ave, tío El ave El ave es una Es muy bueno Tío Ya puse todo Esto es educación Así que Si no No puedes poner educación No puedes dejar que estas personas Se eduquen Yo quiero que estas personas Sean Más tontos Que yo Yo no puedo más, tío Vale Palacio de Asterdán Esto hay que ponerlo Aquí Sí En medio En medio de la nada Ok Ahora ¿Qué hay que hacer? Que se me olvidó Vale Palacio de Asterdán Lo pusimos Esta shit Ya ponemos todo, ¿no? Ya pusimos todo Creo, ¿eh? Buah, chaval A ver ¿Qué es esto? Chicos Central 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 nuclear De fusión Podemos poner Esto en Chernobyl Tío Me cago en todo Esto es perfecto Esto hay que poner En Juego Juro Que como hagas Que la puta cámara Eh Giro otra vez Voy Hacer garantía Para este juego ¿Aquí qué está pasando? No No otra vez, tío Se va a inundar todo Bueno Eso ahora no es mi problema Y yo Juego Juego Ok Vamos a tranquilizarnos Un poco Sí Vamos Totalmente No soy La única persona Que está loca Eh Yo me Me cago Ya no hay más parking Ala Chicos Central nuclear Esto sería mejor Ponerlo aquí No me cago en todo Yo no sé Que exactamente De pepe Aquí Aquí Juego Me estoy empezando A estresar, tío Y cuando me estreso Eso no me gusta Yo ya no puedo Construir Tío Por dos torres De mierda ¿Cómo que ocupado? Por un Tío Yo ya no puedo más Eh No No Adiós Adiós Eh Tío Ahora quite Las torres De seguridad Por ninguna Razón Tío Lo voy a poner Aquí Ala Bro Mirar La central Nuclear De fusión Espera Ahora ¿Cuánto produce Esto? ¡16.000! Chicos Somos ricos Tenemos Ya 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 Chicos Tenemos Tío Mirar 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 ¿Cómo va a cambiar? De 9.000 A 20.000 Mirar Mirar Ahí el número 9.000 ¡29.000! Ala Me cago en todo Ahora tenéis para ¿Eh? Bro Ah Mirar Bro Mirar Cuanta fumaza Está quitando Esta mierda Tío Mira cuánto Esta fumada Mira cuánta fumada Tiene esto Bro Tío Tío La forma De esta De Planta nuclear Tío Parece un pene Tío Tío Juego Por favor Vale ¿Qué? Chicos Eso Hemos cambiado Poco Ahora Lo que hay que hacer Es hacer El gulag Los campos De concentración Vale Chicos ¿Cuál compramos? Chicos Vale Podemos comprar Uff Yo no sé La del medio No porque esta No tiene nada ¿No? O si A ver ¿Hay alguna que tenga aceite? Chicos Yo creo que esta ¿No? Yo creo que Tenemos que comprar esta Porque en esta Tenemos más Probabilidades De expandir Sí Sí Esta primero Y después Compramos las dos más En el próximo episodio De Madrid Pues chicos Preparados Que voy a hacer El gran puente Estoy esperando Por este momento Desde que nací Ah tío Me cago en Yo odio este juego Tío Tiene muchos bugs Pero chicos No os preocupéis Que dicen que van a lanzar Cities Skylines 2 Así que Sí Aunque el problema Es que es solo Para la PS5 Porque estos putos tíos Son codiciosos De mierda Y solo quieren que sus juegos Estén en la PS5 Porque Uy Porque la PS5 La PS5 Tiene una CPU Mejor Tío Vamos a ponerlo Son la PS5 Ya sabemos Que la PS4 Puede correr Totalmente El juego Pero Nos importa Un carajo Es que son codiciosos Tío Que no va a gastar 500 euros En una PS5 Para 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 Solo hacer Cities Skylines Es mejor Cuando consigan Mi PC Full Gaming Ahí quizás Sí que puedo hacer Eso Espera 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 Chicos Esto es Esto es Esto es el Gulag Chicos Esto es Esto es La zona De mierda ¿No? Esto hay que hacer Había que hacer Algo Así Ala Perfecto No No Tú ¿Qué miras? Vamos Hombre Es solo una carretera Da igual Si es de tierra Esto es Madrid Aquí todos van a sufrir Van a morir Van a hacer un montón de hijos Para que después podamos ponerle impuestos Y Para que Y que sufran más Y aquí no hay educación Claro Porque esto es Madrid En Madrid no hay educación En Madrid todos son Ladrones Que roban Bolsos de señoras 80 años Pero después Después Puedes conseguir dinero Así Pero bueno Chicos Mirad esto Yo creo que hay que hacer algo aquí Ahora Puedes hacer aquí Algo muy guay Juego Te paras O Sí Más 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 Vale Ahora tenemos Todas las Estas Las Las purificadoras de agua Las purificadoras Las purificadoras del agua Tío Porque mirad Aquí hay como una parte del agua Que es fresca No para Para comer Para comer No Tío Yo ya no puedo más Tío Está Está putamente de pepega Tío Está maldita mente de pepega Vale Pues sí Hay que hacer campos de concentración Porque Porque Estas ciudades Es una Es una mierda Aquí Aquí todos Odian Vivir Aquí todos Sufren Y es que Culpa mía no es Vale Eso diría si es una planta O no No Esto lo hacemos así Esto es una chapucería Típica chapucería española Eh No se lo imagina Que llega ahí Una ola Muy grande Y toca los cables Cinco millones de personas muertas Pero Ahora ¿Qué está pasando? No se le cae Del Del marito pueblo O vaya a lanzar un misil ¿Por qué? Bro Que no es para tanto De verdad Pero mirar esta mierda Tío What the fuck Pero esto es peor que Esto es peor que Carballo Tío Y mira que Carballo Es una mierda De un pueblo Yo soy gallego Así que no puedes decir Oh tío Pero es que Carballo Es un buen pueblo No Que yo soy gallego Y como soy gallego Yo sé Que Carballo Es una mierda De pueblo Todos los gallegos Saben que Carballo Es una basura Y no digas Carballo sin B Porque si no lo come aire Te va a comer Así que sí Vamos a Bro Mi men Tío me cago en Bro Estoy muriendo Tío Juego Yo odio este juego Este juego Es una mierda Tío Esto de juego Es una mierda Tío Debería haber hecho Un video de GTA V Con misiones capibaras Y todo esto Porque siempre Porque siempre que juego Este juego Es una basura Siempre pasa Un bug Siempre pasa Un error Porque este juego Está hecho por idiotas Y esta ciudad También es una mierda Así que Vale Agua Agua Bro 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 Ok Y ahora un poco de Un poco de esto Aquí Tuberías de mierda Típicas tuberías de mierda Gallegas Que no te dan agua Porque el agua en Galicia No existe Ahora Típicas tuberías Madrileñas No Es esto Porque las tuberías en Madrid No existen Las personas toman agua De retrete Y eso ayuda mucho Eso ayuda mucho Porque tiene nutrientes No la agua Es muy buena para la salud Tiene nutrientes Vitamina La agua en el retrete Muy buena Muy buena en verano Así que iba a hacer Así que me Sí Tío Me estoy matando Los oídos Tío Que alguien pare Ese sufrimiento ¿Qué? Ah 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 Me cago en todo Tío Pero mirad esta mierda De pueblo Tío Vaya mierda Tío Es que Ya siempre digo Que Galicia No Galicia Es el mejor País de España Yo siempre digo Que Madrid Es una mierda ¿No? Una mierda de lugar ¿Y por qué digo Que es una mierda de lugar Madrid? Porque bueno Porque es el peor lugar Para vivir Tío Literalmente Los peores lugares Para vivir en España Son Carballo Madrid Y eh ¿Cómo se llamaba el otro? Bilbao Eso Y Murcia También eso Pues chaval Chicos Puedes expandir el Gulag Vale Esta va a ser Son Chicos Hay que hacer planes aquí Eso va a ser Zona Gulag ¿No? Y eso va a ser Va a ser Zona Gulag Y eh Casa Bro ¿Cómo que no hay suficientes ¿Qué? 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 Tío Tío Bro 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 No hay suficientes compradores Me Tío Ya puse cuatro puertos Y aún Y aún no hay compradores Me cago en todo Tío ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Me estoy cansando En serio Me estoy cansando mucho Pero Y ahora no hay energía No Perfecto Tío Perfecto No 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 Perfecto Perfecto Vale Pues si vamos a conectarlo Con una carretera Estas de mierda Y esta Tío Esta basura Bro Tío Mira esta mierda De pueblo Tío Es que en serio Yo solo quiero explotar Esta basura Pero bueno El problema es que El Gulag Como tiene más presupuesto Va a recibir Carreteras premium Es decir Carreteras de asfalto Y las casas Que son de los Nuestros ciudadanos De mierda Van a ser Una basura Con carreteras De tierra Así que sí Vamos a hacer un poco De curvas innecesarias Así que sí Curvas innecesarias Curvas innecesarias Curvas innecesarias Mira Va a haber una carretera ¿Cuál ponemos chicos? La de arbolitos Bueno La dejaré Por ahora la dejaré Después ya la Ya la destruiré Y pondré Una de espalda Pero bueno Por ahora la pongo Vamos a llevar Esto aquí Esta Esta mierda De pueblo Tío Me cago en todo Esta shit Esto que parece Tío Esto parece un Tío ¿Cómo se llama? Un elfo Tío Mira Mirar Este es el sombrero Esta es la nariz Y este es el pantalón Bro Este diseño de carreteras Es muy madridista ¿No? Tío Otra cosa que no me gusta De Madrid Es que A ver Tienes que pagar 10.000 euros Por un piso De mierda Ah No solo tienes que pagar 10.000 euros Por un piso De mierda Al mes Sino que también Después tienes que esperar 10 horas En el tráfico Es que tío Por favor Oh Pero es que Madrid Es que Madrid Tiene muchos trabajos Es que Madrid 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 Tiene muchas tiendas Si Y Madrid No tiene playa Si al menos Tuviera playa Al menos Puedo pensar En ir ahí Y divertirme Porque todo Es decir No No tiene sentido Tío Es que Por favor A ver Vamos a hacer ahora esto Curvas innecesarias Curvas innecesarias Miren mis curvas innecesarias Pua chaval Tío Si hay Hay que ir cagando leches También Que se me olvidó decir eso Porque siempre lo digo Eh No sé Esto vale No Tío Que tengo pereza No quiero jugar más Este juego de mierda Y eh Si Ave 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 Hay que hacer ave Tío Hay que ir cagando leches En serio Cagando leches Que no hay tiempo Tío Esto es Pánico Pánico Vale Vale Vamos a ver Un poco Un poco de esto Y ahora estamos Un poco de De así Un poco de De esto Un poco de De esta shit Un poco de esto Y conectamos Con esta Merda de aquí Es decir Aquí Si tú quieres ir Vas por aquí Y vas por esta Merda Si quieres volver Tienes que ir Por esta shit Tienes que ir Por lo Por lo Eh Es que no puedo pensar Hoy Tío Tengo Bro Coque pendiente Creo que Voy a hacer algo Yo quiero Contrar al tío Que creó este juego Y quiero Dar una Bofetada En la cabeza Porque Es una Basura Es una Basura Bro Bro Esto es fatal Bro Ahí ya Entonces Tenemos tren Wow Chaval Me cago en todo Mirar esta Merda ¿Cómo que Importando? Te odio Importaciones A ver A ver Cómo van Las importaciones En el pueblo Las exportaciones Y todo esto A ver Cómo van Quítame esta Merda Vale Importaciones Uy Está bajando Las importaciones Y está subiendo Las exportaciones Me cago en diola Esto es un Esto es un Buen año Para la ciudad 1987 Es un Buen año Para España No es 2087 Es 1987 Porque Recordad Era franquista Que Que iba a hacer Tío Gulag Gulag Esto es el Gulag ¿Qué crees que Hacemos en los Gulag? Pues sí Fábricas No No vamos a poner Oficinas No vamos a poner Fábricas Que 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 No contaminen Eso Es muy caro Y nosotros No queremos Gastar dinero Gulag Y aquí Oh chaval Aún me queda Un montón Bro Así Así Curas Innecesarias A ver A ver ¿Qué hice? Tío Vaya Puta Mierda Esto es Típica 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 Cartera gallega Tío Típica Cartera gallega Tío Si te matas Es culpa tuya Es que la verdad Si te matas En esa cartera Es culpa tuya Y aquí Esto Puedes hacerlo así ¿No? Porque sea más realista O sea Es poner curvas Necesarias Ahí ya Bro ¿Qué es esta shit? Bro Esto es una basura Tío Eh 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 Es aquí Sí A mí me importa Un carajo Lo que haga A mí eso no importa Hacer Que las personas Sufran Así que Sí Un poco de esto Un poco de esta shit Ahí 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 Ajá Ajá Ojo Mira esto Bro Esto Esto lo llamo La curvadiña La curvadiña Y aquí Pues Algo así Esto es una Esto es una mierda Tío Vale Ahora ¿Qué le pasa A la música Tío? Esto aparece aquí Vale Ahora ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que Las personas No tienen derecho A A tener Eh Casas en En el río Estos solo son Para Para los gulags Así que esto Vamos a poner así Ahí Ahí Ah Sí Esto sí que es bueno Mirad 100 personas Que se han mudado Al Al este Al pueblo este De mierda Y lo demás va a ser Gulag Aunque bueno No hay más casas Que gulag Pero necesitamos hacer gulag Y tío Yo creo que Seguro que les va a encantar Que las personas Vivan al lado de campos Al lado Las personas van a vivir Al lado de campos De concentración Muy bien Oh sí Ajá Nunca puede concentración Por casa Oh shit Tío Esto es una shit Vale Ahora hay que esperar A que se muden Los Los estes Los prisioneros Pero yo no sé Cómo van a construir En esta carretera Tío Es que Mirad Voy a poner En el modo coche Para conducir ¿Vale? Porque aquí hay un modo coche A ver Vamos a ver Cómo es para conducir Vale A ver Cómo se conduce En esta carretera A ver Modo coche Ahora estoy conduciendo Tío Esto es más empinado Buah Mira esta empinada De la hostia Vale Aquí ya Se relaja Un poco Después ya sube Me cago Aún sigue A ver Guau Pues vaya mierda Tío Van a construir Chicos Yo creo que esto es mejor Acabar el video aquí Y en el próximo video Es decir Acabo el video Y dejo que Esto por la noche Se construyan las casas Y después En el próximo video Ya vemos el resultado final Porque yo no quiero Que esto sea de una hora Así que chicos Bueno Hemos hecho un montón De cosas hoy Hemos comprado Un nuevo terreno Hemos construido Gulag Una mierda Hemos construido El coche ya se ha hecho El Panzerfausten Tío Este coche Se va a llamar Panzerfausten Panzerfausten Chicos Si no sabes Lo que es un Panzerfausten Búscalo en Google Yo no soy una Wikipedia Panzerfausten Mi favorito Oh tío Mis ojos me duelen Ah Yo tengo que dormir un poco Buah chaval Hay aquí una inundación Aunque no os preocupéis Tenemos aquí un muro El muro de Trump Y chicos ¿Habéis visto la nueva Foto del Trump? Es muy graciosa Pues eso Vamos a sacar el video Hemos hecho un montón de cosas hoy Hemos construido Panzerfausten Hemos construido La central nuclear Con forma de pene Y ojalá esto no explote Porque esto es de fusión Si esto explota Explota todo el juego Y se pierde el pueblo Esto no es como esto Que se puede arreglar Esto explota todo el mapa Y sabes Game over Así que solo quería decir eso Y bueno Si os ha gustado el video Dale like Suscribiros Comentar algo Si queréis Y compartirlo con nuestros amigos Y familia También activar la campana Porque os avisa De nuevos videos Y voy a acabar el video Con este ave de mierda Así que chicos Espero que os haya gustado el video Así que Adiós ¡Gracias!